La Constitución peruana fue obra del Congreso Constituyente Democrático de 1992, que estuvo integrado por 80 constituyentes. Culminado el texto constitucional, fue aprobado por referéndum. La Constitución peruana entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993 y su estructura es un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias. Ha tenido 24 enmiendas y reformas. En su parte dogmática, señala una relación de derechos fundamentales y establece una cláusula numerus apertus. También señala las garantías constitucionales para su protección. Y en su parte orgánica, diagrama al Estado peruano como una república democrática y unitaria que se sustenta en la división del ejercicio del poder.